¡Hola! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vidas Extra. Mi nombre es Alfredo Olvera y en cada programa me acompañará un invitado que obtuvo Vidas Extra gracias a los videojuegos. En ocasiones las usaron para pasar momentos difíciles de su vida, pero principalmente las aprovecharon para lograr cosas extraordinarias en su carrera. Acompáñame a celebrarlos y conocerlos mejor, porque tú y tu servidor Alfredo Olvera también tenemos Vidas Extra. Hoy recibo en Vidas Extra a un viejo amigo que transformó exitosamente su pasión en su trabajo. Habiendo iniciado como comerciante, adquirió en el camino una pasión por los logros de la plataforma Xbox y terminó como el jugador con mayor puntaje a nivel nacional y dentro de los primeros 15 a nivel mundial en este rubro. Gracias a su trabajo continuo, llevó su hobby a lo profesional, llegando a ser uno de los principales colaboradores en las revistas de videojuegos de Editorial Televisa como EGM en Español y la revista oficial de Xbox. Tiempo después, uno de los principales creadores de contenido y presentadores oficiales para videos y transmisiones para la plataforma de videojuegos de Microsoft. De la Ciudad de México, recibo con gusto a Joaquín Duarte, alias Sir Draven. Gracias por haber hecho toda la invitación, estimado. De la Ciudad de México para el mundo, amigo Chilango de Corazo. Exactamente, amigo. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, amigo. Todo bien. Muriendo de calor. Digo, para cuando estén escuchando esto, espero que también ustedes estén muriendo de calor. Si es que en la Ciudad de México, sudándome lo que no creía que me pudiera sudar. Pero aquí, amigo, al pie del cañón, contigo, acompañándote y feliz de la vida de que me hagas partícipe de este proyecto que tienes, amigo. Felicidades. Al contrario, amigo. Muchas gracias a ti por aceptar porque has tenido una trayectoria, la verdad, creo que de menos, extremadamente interesante. Porque tú, yo me imagino que de niño no te imaginaste que te ibas a dedicar a esto, ¿te acuerdas? Y sobre todo con tus estudios que ahorita vamos a platicar de ellos, pero ¿te acuerdas cómo describirías tu, sin sonar a psicólogo, cómo describirías tu niñez, Manu? ¿Cómo te la pasaste cuando eras niño? Pues la verdad, fui un niño feliz. Aquí es donde debería de sonar el violín más pequeño del mundo. Fui un niño feliz porque finalmente tuve una madre que prácticamente me dio todo lo que un niño de mi edad necesitaba. Pero sí carecí de las cosas, pues llámese juguete, llámese algún accesorio, algún objeto de esos que te distraían de pequeño. Porque prácticamente a mí me crearon con la línea de, pues te voy a dar lo que necesitas, lo básico, ya lo demás es extra. Y si me sobra, adelante, cuenta con ello. Si no, adelante. Pero eso no me hizo un niño triste, no me hizo un niño infeliz. Pero sí, actualmente he notado que gran parte de esas carencias han influido drásticamente en lo que ahora considero yo un hobby diagonal obsesión que ya iremos platicando a lo largo del programa. Entonces, hablando de lo que estás justo contando, dirías que es justo decir que no tuviste videojuegos a temprana edad, que ya andaban por ahí los videojuegos cuando éramos muy chiquillos. Pues fíjate que no, prácticamente, si bien una de las primeras consolas que tuve en mis manos fue un Atari 2600, que muchos recordarán si son contemporáneos, era la llamada cuña, esta delgadita negra que fue la evolución de la Intellivision, si no me equivoco, que era una cosa más grande. Fue la primera que toqué, pero no necesariamente fue mía. Todas las consolas de videojuegos que yo probé cuando era pequeño eran de mis primos, de vecinos, pues sí, prácticamente primos y vecinos. Los primeros acercamientos que yo tuve a videojuegos fue justamente porque iba de visita a esos lugares, a las casas de mis primos, los medio obligaba a que encendieran su consola y ahí me trababa. Y obviamente la peor parte de mi día era regresar a mi casa y tenerme que despedir de ese momento, porque la primera consola, si no mal recuerdo, que tuve ya como mía, ya como esta nadie me la quita, fue un PlayStation. Fue un PlayStation, el grisecito, el primerito, evidentemente, obviamente jugué Nintendo 64, obviamente también por ahí cayó en mis manos un Dreamcast, pero esas ya fueron consolas que yo ya pude adquirir después, que ya tuve mi primer PlayStation que ya era como de mi propiedad. Me encantaría saber cómo llegamos a tus estudios de medicina veterinaria y zootecnia que tengo aquí del, cursaste el 94 al 98. Cuéntame un poquito, tal vez no hablando tanto de videojuegos, pero sí un poquito del background. Me imagino que siempre has tenido mascotas o de dónde nació, cuéntame el gusto por los animalitos y por cuidarlos y por atenderlos. Fíjate que va a sonar a cliché, pero yo de toda la vida he sentido una afinidad por los animales, ¿no? Evidentemente hay un parteaguas y es algo que me gusta, me gusta contar cada que me es posible porque siento yo que prácticamente fue lo que formó mi vida. O sea, si bien tengo hasta donde tengo uso de razón, yo siempre le dije a mi mamá que a mí me gustan los animalitos, quisiera estudiar. Yo no sabía, digo, estoy hablando de un niño de siete años, güey, o sea, que ni siquiera sabía que había una carrera. O sea, simplemente le gustaban los animalitos, así como mascotas como tal. Pues entenderemos, y estamos hablando de hace 40 años, para la gente que nos está viendo, porque debe de haber un contexto. En ese entonces era bien visto que te compraran el pollito de colores, ¿no? El clásico que te vendían afuera de las primarias, que se te morían a los tres días los pinches pollitos intoxicados con la pintura. Pero feliz el niño, ¿no? Con tu pollito de colores. Más tardaba en morirse uno que ya te lo reponían. Normalmente también afuera de las primarias vendían charales, o sea, vendían peces, güey, que te los metían en una bolsa y ahí ibas con tus pinches peces a tu casa. Olvídense de betas, ¿no? No, eran charales como tal. Ahí ibas con tus 10 pesos de charales, güey, los metías en un vaso y te duraban cinco días los pobres porque se morían. Con el frutzi en un brazo y con los peces en el otro, los dos en bolsa. Exactamente. Entonces prácticamente así como mascotas como tal, como tal. Puedo decirte que he tenido muy pocas en mi vida porque si bien yo tengo como que la, la, la profesión de veterinario, también desafortunadamente mi, mi, mi status quo en ese entonces no me permitía tener mascotas, ya sea por espacio, ya sea por tiempo, ya sea porque incluso pues no tenía yo recursos para alimentar. Pero así de tener, tener, tuve un conejo como tal. Bueno, de hecho, tuve dos, este, tuve dos. Y aquí están, mira. Y aquí están. Bueno, no se ve, no se ve, pero mira, los estoy acariciando. Este, tuve conejos, tuve patos, tuve por ahí un gallo. Bueno, uno de mis pollitos sobrevivió y se convirtió en un gallo. ¿Qué pasó? Pues quién sabe, pero la cena estuvo riquísima. Este, y pues los, los prácticos domésticos. Nunca he tenido un gato, de hecho, y perdónenme amantes de los gatos, a mí nunca me han gustado los gatos por, por distintas razones, ¿no? Se vale, se vale. Pero tengo más fijación por perritos, entonces creo que he tenido a lo mucho dos perros, la que tengo actualmente ya es mi tercer perrita en toda mi vida. Y regresando a tu pregunta, amigo, ¿cómo, cómo detonó esto? Si bien, repito, pues de toda la vida me han gustado los animales, siempre he tenido como cierta obsesión por ellos, este, siempre he querido, en la medida de lo posible, tener mucho acercamiento con ellos. Recuerdo una vez, y esto sí se me marcó así, como si hubiera sido ayer. Recuerdo una vez que yo salí al mercado con mi señora madre. Le estoy hablándote de un revencito de escasos ocho años, siete años. O sea, estamos hablando de un güey, de un niño de segundo de primaria. Y yo venía de la mano de mi mamá. Entonces, vamos por, vamos dando vuelta a una banqueta, a una, veníamos por la banqueta, damos vuelta a una esquina. Y de repente pasa una lagartija corriendo enfrente de nosotros. Pero así, esas piches lagartijas, así, chingue su madre. Y mi reflejo, mi instinto como niño inocente, en ese entonces, fue pisarla. O sea, agarré el santo pisotón, güey, así, madres. O sea, no lo pensé dos veces. Pinche lagartija quedó ahí en calidad de sticker. Y mi mamá me dio un jalóncito, me puso frente a ella, y me preguntó, ¿por qué hiciste eso? Y pues, obviamente, ¿qué te puede responder un niño, no? Que, ante una situación en la cual un adulto quiere ponerse al tú por tú en un, en un, en una charla. No sé, ¿no? ¿Qué te hizo el pobre animalito? Entonces, me hizo verlo. Me hizo analizarlo, entre comillas, ¿no? Y me dice, mientras un animal no te haga nada, tú no tienes por qué lastimarlo. Y se me quedó grabadísimo, güey. O sea, fue algo que jamás, jamás me voy a ir a la tumba y jamás se me va a borrar, porque se quedó así como una, una, este, una postal en mi, en mi cabeza. Y de entonces, y de entonces fue que empezó, como que se fortaleció ese gusto por, por la veterinaria. Afortunadamente, a mí me tocó la época en la cual el acceso a la UNAM no era tan, tan cabrón como, pues, como ya en años posteriores. A mí me tocó prácticamente el pase automático a la prepa. Era un examen nada más como de protocolo para el pase automático a la universidad. Entonces, este, me tocó justamente la universidad, la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Ahí estudié. Y desde entonces, amigo, me siguen gustando los animales por changas o mangas. El mundo da muchas vueltas que platicaremos en el transcurso del programa. No pude, pues, seguir mi profesión. No pude vivir de ello, aunque sí la, la practiqué durante mucho tiempo. Y aquí veme, meramente circunstancial, ¿cómo fue que llegué aquí? Pues, creo que la mejor manera de describirlo es por vago. Ahorita, ahorita platicamos de eso, amigo. Pero me encantaría preguntarte si alguna vez, y que me imagino que sí, pero, pero como, como, tal vez porque no tengo imaginación. No me lo imagino, por la rebusnancia. O sea, quería preguntarte si cuando estabas estudiando, si te veías como en tu consultorio y con tu bata y atendiendo casos de, o sea, porque por algo lo estás estudiando, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿qué querías? ¿A dónde querías llegar? ¿Querías trabajar en un hospital? ¿Querías poner tu propia práctica? ¿En qué pensaba Joaquín de ese momento? ¿Sabes qué? Siento ya, ya en retrospectiva, siento que yo mismo me boicoté. ¿Por qué? A mí siempre, repito, me han gustado los animales, pero he sentido más afinidad por un tipo de animales que por otros. Así como hay gente que le encantan los caballos, hay gente que le encantan los borregos, los puercos, las abejas, los peces. A mí me encantaba mucho la fauna silvestre. Siempre, siempre, siempre he sido muy, muy afín a la fauna silvestre. De hecho, tenía una materia de fauna silvestre y me encantaba porque prácticamente parte de nuestras prácticas, valga mi la redundancia, era llevarnos a zoológicos, era llevarnos a viveros, era llevarnos a un lugar donde no es de fácil acceso para un estudiante promedio. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que fuimos al zoológico de Morelia y fue impactante desgarrar a un tigre. Y te estoy hablando de un tigre de 200 kilos que tienen que anestesiar, lo tienen que poner en una mesa cabronsísimamente grande, tienen que amarrarlo para desgarrarlo, que es como su nombre lo dice, le tienes que quitar las garras para que no se lastimen, como son animales en cautiverio, puede correr el riesgo de lastimarse a sí mismo o lastimar a sus cuidadores. También alimente a una boa constrictor, así con unas pinzas especiales que miden como un metro y medio, son unas pinzas que tienen en su punta como dos bolitas, agarras un ratón y le metes a la boa constrictor, le metes el ratón hasta el fondo, hasta el fondo donde dé, porque estos animales pierden el instinto natural de cazar cuando están mucho tiempo en cautiverio. Entonces, en algún momento, yo cuando inicié la carrera, pues evidentemente te enseñan de todo. A diferencia, yo siempre he tenido esta discusión, diagonal dilema con los médicos de humanos, que dicen, ah, pinches veterinarios, ustedes qué, ustedes nada más estudian perritos y gatos y ya, no güey, o sea, porque por ejemplo, un doctor, y no es por demeritar a los doctores que nos escuchan ni nada, yo respeto su carrera. Un doctor, para llegar de principio a fin a su carrera, pues con que estudie un humano, en este caso un cadáver o algo así, puede curar a cualquier humano, puede curar a un islámico, puede curar a un chino, puede curar a un afrodescendiente, puede curar a quien sea, porque todos tenemos por dentro todo lo mismo. Pero en cambio, los veterinarios nos enseñan vacas, que el organismo es distinto a los caballos, que es distinto a su vez a los borregos, a los cerdos, a las abejas, a los peces y así sucesivamente a los chivos. O sea, cada uno tiene un organismo diferente y cada uno reacciona a distintas cosas de manera diferente. Entonces, conforme a mí me fueron enseñando durante toda la carrera estas distintas especies, cuando yo fui acercándome mucho a lo de la fauna silvestre, y yo me veía ya no en un consultorio, porque bueno, no puedes tener un consultorio para atender tortugas, ¿no? ¿Qué animal de fauna silvestre puede ser domesticado? Habrá por ahí un pinche lojo que tenga un lince en su casa, habrá alguien que se dedique a las sustancias ilegales, que tenga unos tigres que quieras curarle, pero fuera de eso, pues no, no puedes estar en un consultorio. Entonces, el campo, el trabajo de campo es trabajar o en un zoológico, en una reserva o en algún lugar así, ¿no? Entonces, tú entenderás que al estudiar en la capital, Milik, al estudiar en una ciudad donde no tienes eso a la mano, salvo el zoológico de Chapultepec, pues obviamente tus opciones se reducen considerablemente. Muy, 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 muy cabrón. Entonces, yo empecé a rascarle, empecé a buscar, a ver, una oportunidad de irme a algún zoológico o algo así. Evidentemente, las pocas opciones ya están cubiertas, pero me monté en mi mula. Tú me conoces de muchos años, amigo, y sabrás que soy una persona muy testaruda, ni viejito necio, al final de cago. Entonces, yo dije, no, quiero fauna silvestre. Güey, pero, ¿cuál es tu plan B? Mi plan B, yo no tengo plan B, yo quiero fauna silvestre. Güey, perros, gatos, aves, para que te vayas a una granja. No, yo quiero fauna silvestre. Entonces, conforme iba yo avanzando en mi carrera, las opciones evidentemente se iban reduciendo exponencialmente, hasta que llegó un momento en que dije, no, pues si no es fauna silvestre, ya no quiero nada. No, o sea, dije, no quiero nada. Y regreso a lo que te dije al inicio, yo mismo me boicoteé. Porque de haberme dado la oportunidad de poder haber estudiado otra especie a la par, pues igual ahorita otro gallo cantaría mi leak y podría estar estudiando, o podría tener yo un consultorio, y a la par, como side quest, podría estar yendo los fines de semana a algún zoológico o algo así, cosa que no sucedió. Amigo, me encantaría algún día verte atendiendo a un animalito, creo que sería muy interesante. Yo que te conozco haciendo el extremo contrario de lo que un veterinario podría hacer profesionalmente, me parece muy interesante. Pero ahorita vamos a regresar a tu carrera. ¿Qué te parece que vamos a comenzar a platicar también de videojuegos? Porque para asistir a este programa te pedí una lista de los cinco videojuegos que te dieron vidas extra, o lo que es lo mismo los cinco videojuegos que tú consideras, no que consideres los mejores videojuegos de todos los tiempos, sino que los consideres especiales, que los consideres claves en la historia de Joaquín Duarte. Y justamente el primero que elegiste fue un título muy extraño, muy especial para Capcom, muy experimental del 2006, dirigido por Yoshinori Kawano y también el productor de Keiji Inafune. ¿De cuál? Un juego de zombies de cuál estamos hablando, mi estimada. The Tracing, amigo. ¡Gracias por ver el video! Cuéntame por qué The Tracing fue un juego importante para Joaquín. Pues mira, desafortunada o afortunadamente soy una persona muy básica. Entonces, ¿a qué me refiero? A que no hay una historia como muy profunda detrás de las cosas que me gustan, simplemente me gustan y ya, ya evidentemente voy apuntalando en la medida que va avanzando el tiempo esos gustos, pero lo que detona es algo muy sencillo. ¿Qué ha pasado con ese juego? Bueno, tú recordarás, amigo, que en esa época, cuando salió el primer The Tracing, no estaba tan, tan, pues no sé, tan sobreexplotada la temática de los zombies, ¿no? Como actualmente que para donde voltees hay un chingo de juegos de zombies. En ese entonces sí había, no estoy diciendo que no, pues Resident Evil era un gran exponente, pero no abundaban. Y menos de la manera en la que te los ponía, ¿no? Porque una de mis películas favoritas también es la de los zombies, estas que están en el mall, y es mi favorita, no me acuerdo del nombre, El Amanecer de los Muertos. Entonces, evidentemente, es esa premisa llevada a un videojuego en la cual tú eres un fotógrafo que te ves inmiscuido en un pedo del gobierno, con el sombrex, ya sabes, y pues tienes que estar pasando de mall en mall, ¿no? Bueno, tienes que pasar de una zona del mall a la otra, y cada una tiene como sus características. Pero si hay algo que me marcó mucho en este juego, es un absurdo. ¿Por qué? Recordarás que este juego tenía muchos bugs. Uno de ellos era que si corrías con mala suerte, cuando pasabas de un mall al otro, o de una zona del mall a la otra zona, las pantallas de carga podían quedarse friseadas, y te quedabas ahí, y te quedabas ahí, y te quedabas ahí, lo que en ocasiones derivaba en que se te corrompiera el archivo. Entonces, al reiniciar una partida, o sea, reiniciar la consola y volverla, ya no tenías tu pinche archivo y comenzabas de cero. Entonces, ¿qué te dije anteriormente? Soy una persona muy necia, testaruda. Entonces, comenzaba otra partida, seguía avanzándole, mataba a dos, tres pinches psicópatas, ya sabes cuál era tu objetivo, matar psicópatas. Volvió a pasar lo mismo. Bueno, para no hacerte el cuento largo, me pasó como cuatro o cinco veces, estoy hablando de progresos que perdías de cinco o seis horas, si bien te iba. Creé una relación amor y odio con ese juego, en el cual a pinche juego no vas a poder más que yo. Y el otro, pues también porque como eran de mis pocos títulos que tenían hasta ese momento de Xbox 360, dije, pues tengo que sacarle el mayor provecho posible, porque son zombies y porque me gustan y porque no va a poder. Entonces, eso fue lo que hizo que este juego me marcara de cierto sentido, tal vez fue de una manera negativa. Y creo que también por eso es que también soy tan obsesivo con los logros, no lo jugué al 100% por los logros, lo quise acabar al 100% por pedo mío. Ya los logros vinieron de la mano después, pero sí fue algo que me gustó, me gustaba. También la historia estaba interesante, también eso de que te tenías que estar cuidando de los tiempos y estar volteando a ver tu reloj, porque si no te la enfermedad que tenías, te podía joder y todo eso tampoco era mala. Entonces, fue por eso que este título me marcó. Seguro se ha escuchado en múltiples ocasiones que esa relación de amor-odio, creo que es un común denominador de la gran mayoría de los jugadores que jugaron Death Rising, porque era un juego que te penalizaba básicamente por todo. Si ibas sin tantas armas o con armas débiles y te metías, por ejemplo, en el estacionamiento en donde estaban las hordas, pues adiós. Si también dabas un mal paso y terminabas rodeado de zombie y no habías ido al cuarto de salvado en un buen rato, adiós. Como dices, los bugs que tenía y los save games corruptos, adiós. Entonces, era un juego que si pasaste un tiempo considerable en él, fue que porque sufriste. Entonces, era como el equivalente tal vez al Demon's Souls o al Dark Souls de aquellos tiempos. Sí, no, y la forma en la que podías crear armas con la mierda que te encontrabas ahí, que un globo, que un palo de golf, que no sé qué, te ibas a la mesa de crafteo, digo, ya acuñado recientemente ese término, y podías crear armas con absurdos, ¿no? Entonces, también eso era algo interesante y que tu personaje tenías que estarlo alimentando constantemente porque en tiempo real se moría de hambre. Entonces, ahí estarte subiendo a una casa, a una casa, a un auto, por ejemplo, rodeado de zombies, pero tú echándote un juguito porque si no, te estabas muriendo. Entonces, como que había muchas cosas, podría ser una lista dividida de pros y contras y creo que se balancearía el pedo con este juego. Amigo, ¿y le has seguido la pista a la serie? ¿Has jugado todos los últimos, los que salieron después? Sí. ¿Hasta el 5? Sí, 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 los he jugado. Ha ido como decayendo un poquito porque se obsesionaron demasiado en agregarle como a un calzador el multiplayer, un multiplayer que estaba un poco roto y ya no te permitía disfrutar el juego como tal, ¿no? Entonces, si estamos hablando ya de un título con un multiplayer forzado, cuando haya otras alternativas con las que ya no tenías que sufrir tanto, entonces, por mucho que me ame la licencia, por mucho que ame la franquicia, pues tampoco te perdono que a estas alturas del partido cometas errores de novato. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muy bien, amigo, vamos a regresar a tu historia porque me imagino que de lo que platicabas en el bloque anterior, de que te obsesionaste con el tema de ser un tipo de veterinario únicamente, me imagino que por la necesidad de hacer algo, de ser productivo, pues también te dedicaste un rato a ser comerciante. Cuéntame un poquito de esa historia, ¿cómo fue? Sí, mira, yo siempre he tenido, y creo que es algo que yo no debo de ser la persona indicada para aclararlo, pero pues lo voy a hacer, ¿no? Siempre he tenido como esa facilidad para el bizne o milic, ¿no? La biznaga. Para la biznaga, exactamente. Yo siempre me he querido poner ese reto. Me imagino que hay un hombre, y de hecho hasta hay un programa, amigo, tú me podrás ayudar, de una persona que agarra un lápiz y la convierte en un auto. Sí, hay youtubers que se dedican a eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo pasa esto? Pues porque el lápiz lo conviertes en una funda de celular, luego esa funda de celular, bla, 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 y gracias a ese bizne, gracias a esos intercambios, es que haces algo gigantesco. Ahora, regresando a tu pregunta, bien lo mencionaste, amigo, la necesidad. En algún punto de mi vida, ya estando en la universidad, mi familia tuvo que mudarse. Primero se fueron al Estado de México y posteriormente tuvieron que irse a Morelia. O sea, todos somos de aquí, pero ellos tuvieron que irse a Morelia. Razones, pues tranquilidad, ¿no? O sea, ya mi familia, mi mamá, mi hermana, ya consideraban que la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, pues no era algo que, no les ofrecía algo que ellas buscaran, ¿no? Evidentemente en ese entonces mi hermana era mucho más pequeña, yo le llevo como 11 años a mi hermana, era mucho más pequeña y tenía que jalar con mi mamá para todos lados. Pero en ese entonces yo ya era mayor de edad. Entonces prácticamente en algún punto mi mamá me sentó a la mesa y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me tengo que mover de aquí, ¿no? Yo ya estaba en la universidad y me preguntó, me voy a mover de aquí, pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué va a pasar? Yo estuve sopesando los pros y los contras y me di cuenta que iba, se iba a complicar exponencial, dramáticamente, perdón, mi carrera, porque para empezar primero se fueron al Estado de México y yo tenía clases a las 7 de la mañana, entonces era un proceso de estarme levantando a las 5 de la mañana para llegar derrapando y casi, lo intenté varias veces, no era porque yo le sacara el parche, lo intenté y me di cuenta que no lo logré. Había veces que yo salía muy tarde de la universidad, estoy hablándote de 9, 10 de la noche y llegaba a 11 y media a mi casa, entonces eran jornadas muy, muy, muy desgastantes, entonces desgastantes. Entonces platicando con mamá llegamos a la conclusión de que bueno, pues entonces mijito, pues ya estás hecho, yo te apoyaré en la medida de lo que se pueda, pero pues estás solo, que es algo que hasta la fecha yo le sigo aplaudiendo y agradeciendo a mi madre que lo haya hecho porque en ese momento me bajaron los huevitos, amigo, prácticamente, ¿no? En ese momento empecé a valorar cosas tan insignificantes como que hubiera un jabón en el baño, como que hubiera algo, aunque sea duro en el refrigerador para comer, o sea, valoras absolutamente todo. De pasar de una época en la cual nada más estirabas la mano y tenías techo, tenías calzado, tenías que vestir y no te faltaba nada, a prácticamente depender exclusivamente de lo que tuvieras en el bolsillo. Entonces, eso me hizo que se me prendiera el foco y dije, bueno, a la parte que yo seguía yendo a la universidad, cada vez iba siendo más cara porque evidentemente hay ciertas carreras que, sobre todo las médicas, las que tienen un eje que es el médico, son carreras muy caras, enfermería, dentista, veterinaria, doctor, o sea, son carreras que requieren mucha inversión. Materiales, libros. Entiendo a los abogados, entiendo que, pero sacas los libros y no pasa nada, se los prestan, pero en este caso tienes que comprar batas, tienes que comprar batelenguas, tienes que comprar estetoscopio, tienes que comprar muchas cosas, se vuelven carreras muy caras. Entonces, ya empezaba a ser un poquito complicado sobrellevarla. Entonces, ¿qué pasó? Pues empecé a meterme en la abisnaga. Al principio, prácticamente, no te voy a salir con la mentira de yo vendí todo lo que te puedas imaginar, no, pero sí tenía ojo para vender lo que tenía potencial de venderse, ¿no? Estoy hablando de ropa, estoy hablando de playeras, cualquier tanguis, yo creo que igual y algunos de ustedes me habrá topado sin querer. Normalmente, como yo te decía, me iba yo a los tianguis de chácharas, los de pulgas, y buscaba cosas que tuvieran potencial de ponerlas, poner en mi puesto genuinamente de tianguis. O sea, estoy hablando, amigo, de que yo llegaba a un tianguis, ponía una manta en el suelo y a poner mis chácharas, me ponía mi manquito y ahí estaba, ahí estaba toda la jornada. Y te puedo decir que poco a poco empezó a salir de ahí, empecé a comprarme mis cositas, por lo menos ya no me faltaba que comer en casa, pero sí pasé situaciones complicadas, amigos. Sí debo decirte que me considero una persona afortunada y con mucha suerte, porque actualmente pues puedo decirte que ya me puedo dar ciertos lujos que en ese entonces no tenía, pero sí la pasé grave. O sea, hay algo que me gusta contar, no porque me sienta orgulloso, sino porque genuinamente es un punto en el cual tocas fondo y ya más bajo no puedes caer. Cuando tocas fondo ya lo único que te queda es ir para arriba, ir para arriba que la gente te pase por encima y acostumbrarte a que te agarren de tapete. Entonces llegó un momento en que tú conoces la UNAM, recordarás o recuerdas que está la tienda UNAM, que es una especie como ahorrera, es una especie como de tienda departamental exclusivamente para trabajadores de la UNAM y para estudiantes. Actualmente no sé si ya está abierta al público en general, pero en ese entonces tenías que enseñar tu credencial de estudiante o tu credencial de trabajador para poder acceder a esa tienda. Que tenía descuentos accesibles para evidentemente para los trabajadores de ahí y para los estudiantes. Había veces, amigo, que yo tenía que ir a desayunar de las muestras que te daban en la tienda UNAM porque no tenía genuinamente para desayunar yo, yo, para una queca o algo. Entonces yo entraba a la tienda UNAM y ya sabes que te dan oiga, le doy una muestrecita, prueba el jamoncito, prueba el quesito, prueba esto, prueba aquello. Yo desayunaba ahí, amigo. Y ya cuando evidentemente no salía satisfecho, pero ya cuando veía que me veían con malos ojos de que este güey ya dio tres vueltas, cuatro vueltas pidiendo las mismas muestras, pues ya me salía con algo en el estómago, ¿no? Ni siquiera lleno, con algo en el estómago y repítase las veces que tuviera hambre, amigo, porque pues no, no me quedaba de otra. Entonces justamente eso fue lo que me empezó a orillar a la bisnaga, me empezó a motivar, me empezó a quitar un poquito ese temor a, a, porque hay gente que le tiene miedo al bisne, ¿no? Hay gente que tal vez no, no creo que tenga que ver con que lo tengas que traer en la sangre, sino más bien es una necesidad la que te orilla a pulir ciertos skills. Entonces hay gente que, que cuando, hay gente que no sabe regatear porque le da pena regatear, no, no güey, te está, te está pidiendo 10, pues dile que le das 8. No güey, ¿cómo crees? No güey, o sea, entonces yo empecé a pulir muchos esos skills por justamente la necesidad. Entonces empecé a poner mis puestitos, una cosa llevó a otra, te digo, yo vendí playeras, llegó un momento en que, sea, surgió o apareció en mi vida el Yu-Gi-Oh, amigo, con una pequeña inversión, fue que empecé a comprar, a comprar, a comprar, empecé a entender al pedo, empecé a obsesionarme, creo que a mí me ha ayudado, me ha ayudado mucho el ser una persona obsesiva con cosas porque, porque eso hace que me llene, me llene, me llene, me llene, no tengo llenadera y eso al final me ha ayudado, ha sido como que ha retroalimentado mi status quo y los logros creo que es un claro ejemplo de mi obsesión por algo. Entonces llegó el Yu-Gi-Oh a mi vida, también me dediqué a vender tarjetas, a hacer el business, a entenderle al juego, a entrar a torneos, a apostar tarjetas y ahí para el real, amigo. Justamente, ahorita vamos a platicar de ese tema obsesivo, como tú dices, y platicar de tu historia de logros, sin embargo, me encantaría, creo que es un gran momento como para hacer también otra pausa y platicar de en el segundo juego que me mandaste aquí que te dio vidas extra en tu historia personal y profesional, que fue este juego importantísimo llamado por muchos el parteaguas del juego en línea del 2004 dirigido por nada más y nada menos que Jason Jones de la compañía Bungie en aquel momento, estamos hablando de la secuela de uno de los juegos más importantes de Microsoft, de cual estamos hablando. Halo 2, amigo, por su pollo. ¡Gracias! 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 Así es, cuéntame ¿Por qué lo consideras tan importante? y también cuéntame ¿Habías ya jugado antes en línea antes de haber jugado Halo 2? Fíjate que no, creo que el mayor acercamiento, el primer y mayor acercamiento que tuve con la experiencia en línea fue justamente Halo 2, pero creo que es una suma de muchas cosas porque probablemente mi experiencia en línea no hubiera sido la misma si no hubiera tenido gente con la que jugara igual de comprometida que yo. Entonces, eso fue, creo que la suma de estas dos piezas hizo que la fórmula fuera exitosa para mí, para mí. ¿Por qué? Porque si bien el juego en línea estaba en pañales, era algo diferente, era algo nuevo, diagonal, novedoso, requerías muchas cosas, Una buena conexión en línea, un sistema, un servicio de Xbox Live en ese entonces, que tenías que comprar aparte de tu consola, o sea, había muchas cosas, pero de repente conocí Halo 2, conocí el multiplayer, conocí, a mí siempre me han jugado, me han encantado los juegos de disparos en primera persona, conocí algo novedoso, una gran historia que ya me había enamorado del primero, pero recordarás que el primero pues nada más tenía experiencia LAN, era experiencia local, y siempre pantalla dividida no era lo mismo que tener una pantalla para ti solo y que los demás nada más los escucharas, pero de repente encontré a un grupo de amigos que actualmente te puedo decir que si yo los veo o me los topo en línea, he perdido un poco de contacto con ellos, pero los amo a esos güeyes, o sea, porque son mis panitas, pero así de toda la vida, Sasuke, Cars, güeyes con los que religiosamente nos veíamos a una hora todos los días y jugábamos siempre en equipo y en ocasiones cuando uno se quería desconectar, no te vayas güey, que no sé qué, pero no faltaba que llegara otro a ocupar su lugar, o sea, éramos un equipo bien comprometido, éramos jugadores bien clavados, bien clavados, ahí es donde empecé a pulir también mi skill de estrategia, de ser competitivo, hay gente que dice es que yo juego para divertirme, sí güey, pero yo jugaba para divertirme, pero también al mismo tiempo para ganar, entonces era de estar a ver quién es el mejor francotirador, pues tú, y nos respetábamos nuestros lugares, nadie se subía o nadie hacía algo que no le comprometía, o sea, teníamos roles muy bien marcados y creo que esas partidas en Zanzibar, esas partidas en Arroyo de Castores, esas partidas en Coavulation, o sea, eran cosas que me marcaron, desvelarme con ellos, acompañándome de un juego maravilloso, creo que fue algo que a la fecha, a la fecha, yo puedo ver Halo 2 como un título que me marcó y que me hizo conocer a los que actualmente son mis mejores amigos en línea, tengo algunos en persona, evidentemente ustedes, pero evidentemente también tengo como que mi crew de güeyes en línea, que incluso aún sin conocerlos, estoy hablando de güeyes que en la vida, o sea, nada más los he escuchado y en la vida los he topado ni en foto, pero sé que el día de mañana, oye, yo soy Kars, güey, hermano chingado, desaparecido, yo soy Sasuke, güey, los abrazaría como si hubiéramos sido separados al nacer. ¿Alguno de ellos todavía juegas con ellos en línea o se perdió por ahí un poquito el contacto? Fíjate que el contacto no tanto, porque si nos agregamos, seguimos, de repente aparece fulanito conectado fulanito y de repente pues como que cada uno se empezó a dedicar a otras cosas, ¿no? Algunos se casaron, algunos tuvieron afinidad por algún género en particular, Kars, como su nombre lo dice, pues le encantaban mucho los de carros y yo no soy tanto de dedicarle tanto tiempo a los juegos de carros, pero fíjate, afortunadamente nuestra amistad cruzó fronteras en el sentido de que el único que se dedicó a esto de la industria de los videojuegos fui yo, entonces ellos me dieron seguimiento y actualmente cuando me ven en un programa, cuando me ven en un evento tipo FanFest, ellos no pueden estar en ocasiones presentes, pero me ven en una cápsula que se grabó, me ven en algún lugar, me mandan mensajito, güey, te vimos en la cápsula, qué chingón, que no sé qué, yo de repente le digo a mis hijos, mira con ese güey, jugábamos hasta las dos, tres de la mañana y qué chingón, ay, en serio, papá, lo conoces, quién sabe si sea cierto, ¿verdad? Pero me mandan mensaje y me da mucho gusto saber que a pesar de tanto tiempo de ya no estar en contacto directo con ellos, me siguen apreciando tanto como yo los aprecio a ellos. mi estimado, pues vamos a regresar a tu historia y creo que hablando de Halo y de Xbox, creo que es un gran momento para que comencemos con tu, pues una de las características que creo que más definen a Joaquín Duarte, a Sir Draven, es el tema del Gamerscore, creo que es una historia que has platicado en algunas ocasiones, sin embargo, me encantaría que me platicaras brevemente, pues cómo fue, cómo dirías y tú que inició tu carrera con el tema de perseguir logros y de conseguir todos los que puedas hasta llegar a ser la persona literalmente que tiene más logros y Gamerscore en tu país, ¿te acuerdas cuál fue el primero? Cuéntame un poquito de todo ese tema. Y quiero sumarle, amigo, en México y en América Latina, ya comprobado, pero bueno, regresando a tu pregunta, hace rato les comentaba, te comentaba que soy un tipo con suerte y muchas de mis obsesiones me han llevado hasta donde estoy. Cuando recién comenzaba este pedo de los logros, porque recordemos que el Xbox original no los incluía, los incluyeron hasta Xbox 360, yo me juntaba con un grupo muy reducido de amigos, entre ellos un tipo con el que no acabé muy bien, que en ese entonces sí consideraba mi amigo, pero actualmente si yo lo viera, créeme que perdería a los cabales. Pero eso ya es otra historia, si quieres la platico más adelante, pero es una persona no grata en mi vida. El punto es que esa persona recuerdo muy bien y ustedes recordarán también que hace muchos años, ya años amigo, ya me siento aún más viejo, existía algo llamado Game Rush, que era un lugar donde rentabas aparte de películas y comprar palomitas y hacer desmadres, empezaron a agregaron esta zona de gaming. ¿Dónde está? Una subsidiaria de Blockbuster. Exactamente. Entonces, este, ah, sí, cierto, Blockbuster en las películas y Game Rush era como el tumorcito que le salió a un lado. Bueno, entonces, ahí, pues se rentaban videojuegos, se compraban evidentemente y accesorios. El punto es que recuerdo una vez que este tipo que te comentaba quería rentar un videojuego, Call of Duty 2, y por alguna razón no le dieron su tarjeta, se moría de ganas de jugar ese pinche título y yo ya tenía mi tarjeta de miembro. Entonces, me pidió de favor que se lo rentara, que lo rentara a su nombre. Algo que hice, fui, se lo renté, se lo entregué, le dije, oye, pues nada más son tres días, cuatro días, no recuerdo bien, ahí me lo pasas para regresarlo o llévalo tú, no seas huevón. El punto es que días antes de que lo entregara, creo que un par de días antes de que lo entregara, me lo regresó y me dijo, ¿sabes qué? No me gustó. Ya, bueno. Entonces, yo sabiendo que todavía faltaban días de entrega, dije, pues porque voy a desperdiciarlo, voy a jugarlo. Empecé a jugarlo y en la medida que yo iba jugando me pareció interesante, recuerda que también te dije que soy muy fan de los First Person Shooters, empecé a jugarlo, en la medida que iba yo avanzando, recordarás que ese título, aparte de tener muy pocos logros, todos estaban hilados a la historia. Entonces, cumplías una historia, un capítulo, ¡pum! Salía una madre ahí abajo, el cintillo gris de ese entonces, viejísimo, logro desbloqueado, que ni siquiera tenía descripción, nada más era el nombre y el número. Dije, pues qué madres son esas. Y de repente eso se iba sumando a un marcador que para mí en ese entonces era algo curioso, no existía algo parecido o por lo menos yo no me había topado con algo parecido. No, no, amigo, a nivel plataforma fue un tema que rompió con, fue una innovación tremenda, algo que se compartiera entre juegos, eso no existía, o sea, eran como cuando vivías en cartuchos y en CDs, pues eran experiencias totalmente compactas y que no platicaban más que con locos como Kojima que de repente se ponían a leer tu memory card, para saber qué otras cosas habías jugado, pero en realidad eso no pasaba y menos un marcador y tal vez recordando un poquito de las épocas de las maquinitas, de los arcades en donde tener tu nombre y que aparecieran en los tableros de puntuación con un buen nivel, pues era algo emocionante, era algo que te llenaba, que te enorgullecía. Exactamente y justo le diste a Clavo, amigo, porque para mí era el equivalente para alguien que nació jugando maquinitas en la farmacia, de la esquina y todo eso, la satisfacción de dejar tus iniciales en una máquina que evidentemente se perdía cuando la pagaban, pero llegar al otro día y volver a poner tus iniciales y regresar a las dos horas y ver que nadie te había superado, era una satisfacción que solamente un gaming de vieja escuela, un gamer de vieja escuela o alguien actualmente puede compartir y puede entender de qué se trata. Entonces para mí era eso, que de repente tuviera yo un marcador que evidentemente ya las cualidades del sistema en línea te permitía no solamente compartirlo, sino también compararte con alguien más. Entonces, para no hacerte el cuento largo, juego Call of Duty y en ese par de días le saco los mil puntos y digo, ¿qué demonios es esto? Esto es de Satanás. Entonces voy y empiezo a descubrir que todos los juegos de esa generación comenzaron a salir así, Perfect Dark, llámese N cantidad de juegos, King Kong, amigo, todos esos juegos que prácticamente entre comillas regalaban los logros de esa primera escena. Cameo, Avatar, todos esos. Entonces los empecé a jugar y a sumar puntos, a sumar puntos. Hubo, ¿recuerdas que te dije sobre qué fue un parteaguas de cuando dije quiero ser veterinario, la analogía de la lagartija? Ajá. Bueno, pues también hubo un parteaguas de Gamers Core porque en mi obsesión por estos puntos que ya en ese club pequeño en el que yo me desenvolvía que éramos cuatro o cinco güeyes, evidentemente yo era el que a huevo todos me la pelan, mira, agárrense de las manos, hagan un círculo y así me la rodean completita. Empecé a darme cuenta que allá afuera había un mundo aún más grande, ¿no? Chinos, irlandeses, de todas las nacionalidades que igual eran un Draven en Japón y un Draven en Estados Unidos seguramente, ¿no? Entonces de repente al yo empezar a jugar con gente en línea y al estar rechismoso en sus perfiles me topo con un, ya ni me acuerdo cuál era su Gamertag. El punto es que en ese entonces me topo con un güey y para hacer la equivalencia yo habré tenido unos 5.000 puntos y ese güey para ese entonces ya tenía 50.000. Entonces a mí se me quedó así de ¿qué chingados es esto? ¿cómo es posible que haya llegado hasta ese punto? Entonces me picó la cresta, ¿sabes? O sea, a mí basta que me digas no puedes hacerlo para que en algún momento diga ah, no puedo hacerlo pues lo voy a hacer triple, amigo, ¿cómo ves? Entonces vi que ese güey y lo empecé a seguir como que de repente me empecé yo mismo a picar, ¿no? O sea, yo mismo a impulsar para superarlo. Evidentemente lo superé por creces y así para el real, amigo, jugar, jugar, jugar y me obsesioné. Oye, amigo, ¿y te acuerdas cuando llegó un momento en donde porque me imagino que lo tuviste en donde tal vez dijiste oye, hay aquí una posibilidad bastante que puedo alcanzar de no nada más ser el número uno entre mis amigos, no nada más ser el número uno entre los Gamertags que me dio Ubico y que ya vi que superé, que hay una oportunidad importante de ser el número uno del México, del mundo. ¿En algún momento te acuerdas si tuviste ese momento de esto lo puedo llevar más allá y romper récords? Te confieso que jamás pasó por mi cabeza, amigo. Creo que entiendo perfectamente que hay personas que para cumplir una meta, bueno, más bien que se fijan una meta y evidentemente tienes que pasar por muchos pasos para llegar a esa meta, ¿no? Yo nunca me la puse, yo nunca me la puse, yo fue así de pues a jugar, a jugar, a jugar, a subir ese marcador. En algún momento habrá habido alguien que por casualidad dijo, oye, güey, ya estás en este top, ya estás en este lugar. recordemos que había pocos lugares donde podías hacer esa comparación, checar esas estadísticas, había un, antes de True Achievements había otro que incluso lo cerraron, no recuerdo. ya no me acuerdo. eran páginas que porque Microsoft no ofrecía una forma relativamente fácil de que pudieras extraer esa información. Me acuerdo que todos esos sitios de plano lo que tenían que hacer era hacer un término de programación de computadores que se llama Scraping, que es básicamente se metían a la página con un programa automatizado, se metían a cada uno de los perfiles, bajaban todo el HTML de la página y de ahí sacaban el Gamerscore y lo iban guardando en una base de datos adicional. Entonces, era la forma en la que podían hacer este conteo y este comparativo, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí fue justamente donde yo empecé a darme cuenta que estaba escalando, pero fíjate que nunca ha sido mi, mi, bueno, respondiendo a tu pregunta no hubo un punto de quiebre, ¿no? En el cual dijera, a huevo, a partir de aquí todo va a ser logros y para el real, ¿no? No, en realidad, por eso te, vuelvo a subrayar y ahora en rojos, ¿no? Este, he sido un tipo con suerte porque las cosas que han llegado a mí y las oportunidades que se me han abierto han sido meramente circunstanciales, no era porque yo llegara con mi tarjeta de presentación, ¡Ey! Soy Joaquín Duarte, Sir Dreven, el de los puntitos, ¿no? El de los logros, veanme. No, la verdad es que todo fue meramente circunstancial, estuve en el momento indicado, en el lugar indicado, en el momento, sí, momento y lugar indicado y créeme que, pues fue, creo que esto es resultado justamente de mi obsesión por estos puntitos. Muy bien, amigo, pues ahorita vamos a platicar, yo creo que justamente una de las cosas más que obtuviste gracias a esta aventura con los logros y con el Gamerscore que va a ser tu siguiente como punto importante en tu carrera, pero antes quería platicar del siguiente juego que me mandaste, que aquí sí me aventaste una, haciendo la analogía del béisbol, me aventaste una curva a mí estimado, porque es uno de los títulos, yo creo que el más, el retro que me mandaste, originario de las maquinitas de 1979, programado originalmente por Lyle Reigns y Ed Locke, el clásico de las navecitas y posiblemente uno de los primeros, ¿cómo se llamaba mi estimado? Ah, Asteroid. Ah, bueno, creo que sí, me fui por eso, es que también los dos son clásicos, pero bueno, también Asteroid es una cosa que también jugué en Atari 2600 en la cuñita, amigo. Cuéntame, ¿por qué elegiste Asteroid como uno de los juegos que te marcó? Fíjate que este fue el primer, ¿recuerdas que mencioné que las únicas consolas propias, propias, propias como tal fue PlayStation? Uno de mis primos tuvo un Atari 2600, pero en algún momento y evidentemente éramos, éramos chamaquitos, él me decía pues cómprate tus juegos, güey, yo te presto la consola, pero cómprate tus juegos, ¿no? Entonces yo jamás visualicé la posibilidad, considerando que también era un escuincle, en comprarme un juego sin tener la consola, dije, ¿por qué chingados? ¿y luego qué voy a hacer? ¿no? Pero Asteroid fue el primer cartucho que me compré con el dinero juntado con mis mandaditos, ya sabes, un niño en el cual el único ingreso que puedes tener en esa edad es ir con el vecino, tocarle la puerta, oiga, le tiro su basura y ahí te dan unas monedas, vas juntando, así fue que yo junté para comprarme mi Asteroid y ese fue mi boleto de acceso para poder usar yo la consola de mi primo cuando él no la podía usar o no quería usarla. Entonces yo llegaba, la consola ya estaba conectada, yo llegaba con mi Asteroid, agarraba mi palanquita, ya sabes, de un solo joystick y el botoncito rojo, y aún así se nos complicaba increíblemente esos controles, parece increíble, y a jugar esa madre que me impactó en muchos sentidos por el proceso de adquirirlo, pero también porque el efecto de gravedad que tenía ese juego, la cuasi física que manejaba, era algo que a mi corta edad jamás había visto, o sea, jamás había experimentado, entonces el darle dirección al avioncito y luego activar el turbo para moverse hacia allá y que la misma gravedad te jalara hacia ciertas zonas del mapa y de repente esto al mismo tiempo que destruías asteroides y evitabas que chocaras contigo y que te madrearan y otra vez repítase la fórmula N cantidad de veces, era algo que para mi corta edad y para mis pocas neuronas que tenía yo en ese entonces entrenadas, era algo que no podía no controlar, no podía no dominar, entonces así como te pude haber dicho Joost, por ejemplo, o Moon Patrol, este específicamente fue algo que me gustó porque por su simpleza, por su minimalismo, porque son píxeles, amigos, es algo completamente, si un niño de 10 años ahorita ve ese juego va a decir en dónde, lo puedes jugar hasta en celular seguramente, en un refrigerador inteligente seguramente. Exactamente, oye Manu, y no sé si también por ahí inició tu gusto este por los numeritos que suben, llámese el high score, ¿te acuerdas si te fijabas como cuántos puntos hacías y llevabas tal vez el conteo y tratas de superarte o todavía ahí no pasaba por tu mente? No pasaba, no pasaba, o sea, digo, me queda perfectamente claro que nunca me volví experto de esa madre, eran experiencias cortas, eran experiencias que las que les invertías que 10, 15 minutos, también para la edad que tenía, pues no era algo que mi mamá me dejara estar jugando durante horas, así yo todo obsesionado, entonces, no, la verdad no es que hay 100 puntos, seguramente la siguiente 120, no, simplemente yo trataba de dominar la física de la navecita esta, a dispararle a estas madrecitas y si me mataban a los 10 segundos o me mataban después de una hora, realmente yo no, no era algo que en ese entonces marcara todavía mi obsesión por el puntaje. Vamos a regresar a tu historia porque aquí es donde tuvimos el gusto, tuve el gusto amigo de empatar contigo que fue en toda tu historia con Editorial Televisa, también sé que es una historia que has platicado con anterioridad pero me encantaría también una versión breve para este programa si te parece de cómo llegaste a tus primeras aportaciones para la revista GM en español y después para la revista oficial de Xbox. Claro que sí amigo, fíjate que quiero remarcar nuevamente que fue justamente gracias a esta oportunidad que fue que conocía a grandes personas y a personalidades porque para ese entonces para mí eran personalidades y lo siguen siendo pero ya una vez que empiezas a convivir con ellos llámese Carqui llámese Lanches también tú fue que de repente ya comienzas a ser parte de un equipo no nada más eres como el agregado sino que ya formas parte de un grupo ahora bien cómo llegué ahí nuevamente la historia perdón ya suena cliché pero meramente circunstancial antes de que se me diera la oportunidad de trabajar ahí yo era muy fan muy 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 fan ya era de los logros como lo había lo había mencionado no entonces alguna vez alguna vez yo jugué con jugué yo era muy fan de test drive test drive ya saben este juego que actualmente ya no ha salido gran cosa pero en ese entonces era como era el equivalente al Need for Speed de hoy no de los juegos de conducción entonces yo jugaba test drive y curiosamente en algún momento me me topé con carqui en línea era un juego multiplayer ya estaba como ya bien aterrizado el sistema multiplayer me topé con carqui en línea cruzamos en serio parece de novela amigo parece como de la rosa de Guadalupe la gente puede probablemente podrá no creerme pero pero así fue jugaba recuerda recordemos que ese test drive se suscitaba en una isla de Hawái o si no era si no es que era Hawái como tal entonces me topo así con un auto que también iba en la misma en la misma carrera que yo casi a la par y ese juego tendría particularidad que aparecía el nombre arriba de tu auto yo vi un carqui en ese entonces pues ya medio ojeaba yo las revistas de videojuegos y pues cuando tú estás muy inmiscuido en un en un gremio pues se te hacen familiares algunos nombres ¿no? pues veo un tal carqui lo agrego de amigo y ya no pasó de ahí lo agregue de amigo supongo que me agregó igualmente a mí no, sí, claro en aquel entonces tenías que aceptar las invitaciones no era de que te pudiera agregar cualquiera sí, sí, sí me agrega de amigo y pasa el tiempo pasa el tiempo entonces en algún momento recibo yo el mensaje vía Xbox Live de un tal carqui diciéndome oye pues estamos en un asunto no sé si pudiera platicar contigo hay unas cosas por acá de no sé qué en la editorial tú me dijiste la versión resumida entonces hay una para los que para los que quisiéramos ver si te interesaba ¿no? entonces es como si de repente te hablara el pelón de Bracer si te dijera oye hay una hay un hay un hay un puesto para para catador de 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 casting de animas y se viera no mames ¿dónde tengo que depositar mi quincena? ah pues haz de cuenta que me sentía así entonces me pongo me pongo de acuerdo con Carqui se contacta conmigo ya de manera formal y voy a verlo a editorial televisa y recuerdo que tú estabas ahí tú lo acompañaste porque fue justamente el primer acercamiento que tuve con ustedes cuando me cuando me ofrecieron la oportunidad de trabajar en ese entonces un proyecto aún en pañales llamado Jambits para el que se buscaba una persona que tuviera mi perfil básicamente cuál era el perfil que buscaban un güey con mucho tiempo y que y que hiciera videos ¿no? un güey con mucho tiempo que entendiera los videojuegos y que hiciera videos porque lo que querían era nutrir la página recordarán que Jambits era un un concentrado de mucha de tecnología cultura pop y en este caso videojuegos y este y entonces Carqui me dijo oye pues es que hay unas unas cosas que queremos hacer queremos capturar unos videos hacer bla 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 y luego subirlos en ese entonces en un internet todavía en pañales entonces dije pues va adelante entonces se me proporcionó las herramientas necesarias una capturadora que a la fecha creo que todavía anda por ahí rondando este y esa fue las primeras veces que se me abrieron se me abrieron las puertas para eso amigo a capturar video a hacer eran cápsulas de tips en ese entonces ya ahorita tú entras a youtube y y hay un chingo de cosas pero te estoy hablando de hace diez y tantos años o más en el cual pues no abundaba tanto material como el que ahora abunda entonces mi tarea mi tarea era clavarme en un juego hacer cápsulas tips consejos guías y subirlo a Jambits nutrir el sitio y así fue como comenzó amigo oye amigo y te quería preguntar porque justamente ahorita platicabas del tema de hacer videos y de grabar cápsulas y de hacer trabajo de locución y también pues después también el buen Carqui y compañía también te pidieron cosas para para la revista y ahí se trata pues de escribir y de investigar de todas estas disciplinas que que hasta la fecha creo que no habías hecho de manera profesional como como afrontaste ese reto de oye me están pidiendo hacer algo que pues creo que nunca he hecho te sentiste seguro de no pues yo puedo y voy a investigar o en algún momento titubeas te cuéntame un poquito de esto pues mira evidentemente la versión que yo te di fue la resumida porque justamente en ese camino hay muchas aristas y una de ellas fue justamente la que tú mencionas no si bien mi primer acercamiento fue para hacer guías fue enfocado todo en vídeo evidentemente llegó un momento en el cual se me dio la oportunidad de empezar a analizar reseñar y escribir sobre videojuegos no en ese entonces pues evidentemente no pasaba ni por mi cabeza que me iban a pagar por ello no cualquiera en mis circunstancias se hubiera dicho lo hago gratis no hay ningún problema entonces si fue si fue como una curva de aprendizaje bastante inclinada porque mi carrera no no requería no exigía que tuvieras una buena ortografía no exigía que tuvieras los lo básico en cuanto a redacción y todo eso y evidentemente pasar de un lugar tú sabes como escriben los doctores no sabes que lo que menos les importa es la ortografía en ocasiones pasar de un lugar en el cual no se te exigía a pasar a un lugar en lo cual era lo importante fue algo fue algo bastante abrumador debo de confesarte que quitarme muletillas que empezar ya no escribir como pensaba porque eso es algo que comete la gente es un error que lanchas que es nuestro gramar nazi de cabecera y tú lo sabes perfectamente es algo que constantemente me decías que güey no escribas como piensas porque no necesariamente la gente que te va a leer te va a entender entonces sea lo más claro sea lo más directo sea lo más crítico y analista posible obviamente el objetivo creo que está de más sino más bien que la gente que te lees diga este güey sabe escribir ¿no? por lo menos lo entendí entendí lo que quiso decir tal vez sí exactamente entonces pasar de pasar de repente porque también recordarás amigo que se me dio también la oportunidad de una entrevista donde lanchas hizo un artículo justamente de logros entonces al yo hacer el güey más bajito de México se me entrevistó yo fui a Televisa se me entrevistó se hizo un artículo sobre de mí y ya de ahí fue que recuerdo muy bien que el primer juego que me hicieron que me hicieron y aquí lo recalco porque no es no soy como muy fan que me hicieron analizar y reseñar fue un Madden ¿qué año? no recuerdo amigo pero si tú me conoces bien y la gente que nos está escuchando también saben muy bien que no soy muy fan de los juegos de deportes nunca me han entrado ni con chochos entonces que de repente te den tienes que reseñar Madden puta güey pues ahí me tienes jugándolo y tratando de sacarle la mayor carnita posible y fue ahí que se me empezaron a dar oportunidades evidentemente mi corrector de estilo que en este caso era Lanchas pobrecito como lo hice sufrir me tiro por viaje me regresaba mi texto me hacía anotaciones sabes que esto no va aquí no va acá tenía muchos errores ortográficos hasta este momento yo pensé que mi ortografía era si bien impecable por lo menos lo más decente posible pues resultó que no resultó que me faltaban muchísimas cosas que con el tiempo fui puliendo fui como que aprendiendo evidentemente de los grandes de la industria de los videojuegos que en este caso eran ustedes y no solamente fue en cuanto a escritura amigo porque también fue en cuestión de presencia ante cámaras porque recordarás que también teníamos que grabar cápsulas recordarás a Sarita que era nuestra productora había gente con cámara entonces de repente a ver tienes que aprender este texto a ver dilo bueno pues lo que viene siendo o sea tenía esas muletillas raras que la gente que no está familiarizada con esta industria la repite y la repite sin saber que están equivocadas porque saben muy bien no lo piensan exactamente si son aberraciones ortográficas son aberraciones verbales y al no pensarlo y al no haber alguien ahí con el dedo en tu nuca lo estás diciendo mal pues evidentemente lo vas a replicar una y otra y otra vez pero en la industria en la que nos desenvolvimos tuvimos que ir puliendo esas skills tuvimos que ir mejorando y actualmente podría decirte que no me considero una persona pues súper 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 curtida en este en este en este rubro en este ambiente pero por lo menos me defiendo y tal es así que se me han abierto otras puertas y que actualmente sigo vigente tal vez la edad ya no me está ayudando porque viene una nueva generación que ya está empujando fuerte pero pero si todavía sigo aquí es porque estoy haciendo algo y lo estoy haciendo bien si no si no creo que pues ya hubiera pasado ¿no? de moda oye amigo de estas experiencias que que dices que tuviste y me imagino que tuviste experiencias que te vas a llevar a la tumba y que yo creo que a la fecha debes de recordar con mucho cariño me podrías platicar de esta etapa de cuando estábamos en editorial colaborando para editorial televisa si tuvieras este que elegir como momentos o memorias que te marcaron para siempre hay alguna que te venga inmediatamente a la cabeza si amigo dos de menos a más de menos a más que de repente te dijeran quédate el juego el típico el típico juego que te daba para reseñar y que creías que era de tenía vez de vuelta y que decías bueno ok lo voy a reseñar que te dijeran ay pedo quédatelo pero pero cómo y luego ajá o regrésanoslo cuando puedas no hay ningún problema ¿no? y con eso te estoy dando es la equivalencia a la revistita ¿no? llévate este sample llévate esto llévate aquello este creo que este digo estoy haciendo un comparativo no estoy diciendo que sea lo menos pero lo más lo más amigo evidentemente cualquier videojugador que se digne de serlo este sueña con algún momento o soñaba con algún momento en ir a la E3 que como sabes perfectamente pues es la 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 el evento de videojuegos más grande a nivel mundial había otros era era ahora si no afortunadamente nos tocaron los buenos años creo que a ti te tocaron mejores años que a mí a mí me tocaron si no me equivoco de los últimos cinco yo fui los dos tres últimos donde todavía te daban que muestritas donde había chicas ahí en los autos afuera haciéndole promoción a algún título en particular pero pero todo el proceso amigo desde la planeación desde ir a sacar tu visa sacar tu pasaporte que carqui lanchas y todos los involucrados estuvieran viendo para sacar el presupuesto para los viáticos jamás en mi vida había tocado los Estados Unidos jamás había soñado siquiera con con ir y mira la primera vez que fui fue en compañía de ustedes este fue justamente pues involucrado en un medio de videojuegos y pues cumpliendo cumpliendo el gamer sueño amigo el gamer dream que al final es algo que que me siento muy orgulloso de haber vivido que actualmente lo atesoro como un gran 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 recuerdo y pues prácticamente lo único que me faltaría sería ir al Tokyo Game Show nada más como por la anécdota pero pero si me dicen no te toca no te toca Tokyo Game Show no hay pedo yo con lo que vivía ahí el estar en el convention center de repente irme a este a Hollywood de repente conocer a una de las personalidades que hay con sentimientos encontrados con este productor Randy Pitchford que es el productor de una de mis sagas favoritas que es Borderlands haberlo conocido haber conocido a esta Jessica Nigri que es una de mis cosplayers favoritas promocionando este Lollipop Chainsaw o sea haber visto todo eso haber vivido haber estado ahí en un próximo Castlevania haber tenido de primera mano los juegos antes de incluso de meses de que salieron a la venta o algo amigo que te puedo decir tú lo viviste y sabes que compartes conmigo esta esta emoción que tanto Joaquín es una persona que se aferra al pasado y tal vez no no deja ir la pregunta va dirigida hacia que tanto te acuerdas de tu tiempo de nuestros tiempos allá en las revistas de videojuegos y que tanto o que tan frecuentemente piensas de me gustaría regresar allá no creo no creo creo que creo que viví lo que tenía que vivir en el momento que tenía que vivirlo al ritmo que quería vivirlo porque eso también es bien importante una cosa es haberlo vivido y una cosa es haberlo vivido a tu ritmo no porque hay cosas que te encantan pero son fugaces son muy rápidas que ni siquiera las disfrutas yo disfruté cada minuto que estuve con ustedes en la covacha yo disfruté cada reseña que hice en la EGM posteriormente yo disfruté cada vez que colaboré en UXM hay gente que no conoce esa parte pero a la par de haber estado en UXM y a la parte de haber estado en EGM en español saben perfectamente que Editorial Televisa contaba con muchas revistas entonces el haber estado también ahí con el maese Alfredo en Cubo que también se escribía Cubo ahí que también yo lo apoyara en el área de videojuegos posteriormente con André con el Cabri que seguramente en algún momento ojalá le llegue este podcast le mando un saludazo que él tuvo la revista Teleheat que también me dio la oportunidad de colaborar en la sección de videojuegos el haber conocido al maese Gio que es el que llevaba el director editorial de todo el área de Marvel digo también yo soy muy fan de los cómics entonces el haber tenido ahí de primera mano los cómics así calientito saliendo creo que todo eso me ayudó a valorar cada vez cada vez cada día cada día cada viaje cada reseña cada persona que conocí incluso cada persona que no conocí cada oportunidad que se me fue de las manos cuántos viajes no me dijo Carqui sabes que no te puedo mandar a tal lugar porque tu inglés es muy malo y a la fecha sigue siendo malo es algo que yo jamás me quise me quise pulir la verdad por viejito huevón este nunca quise pulir mi idioma mi inglés pero él mismo me dijo sabes que si hubieras si hubiera sabido por lo menos básico te hubiera mandado para que hablaras con ellos de Castelvania del nuevo porque tú eras súper fan entonces muchas cosas a pesar si tú me dijeras regresarías el tiempo para aprender inglés y poder esos viajes no no porque por cada oportunidad que no aproveché hubo otra que sí aproveché entonces creo que creo que me queda me queda perfectamente claro que el saquito de todas esas de esos buenos momentos lo llené a mi ritmo lo llené muy bien sigo teniendo muchas cosas que sigo cumpliendo en la marcha tengo proyectos actuales que seguramente conoce que hablaremos más adelante de eso este e incluso cuando terminen esos proyectos pues ya veré qué hago porque realmente como que no dependo mucho de eso y creo que el mejor ejemplo amigo para decirte que yo era muy apegado era muy anal al pasado era muy así de es que es que no porque si si me desprendo de eso es como desprenderme de una parte de mí yo tuve mi época sí lo sé lo confieso pero llegó un momento en que dije tengo que dejarlo ir tengo que dejarlo ir porque no por el en el sentido negativo no de que este pues porque si lo dejas ir entonces es como si no te importara no simplemente darle vuelta a la página quedarte con lo bueno y dejar recién me me acabo de mudar y por cuestiones de espacio muchas cosas que conserve de esos tiempos toda mi colección de EGM toda mi colección de OXM esos buenos recuerdos esos grandes grandes momentos me tuve que deshacer de ellos porque ya no cabían aquí en la casa desafortunadamente donde me mudé el espacio es increíblemente reducido en comparación es más reducido a donde estaba entonces ya no había cabida para eso entonces tuve que hacer un examen de conciencia decir a ver tranquilo escribí eso nadie te lo va a quitar el haber colaborado en estas revistas ya nadie te lo va a quitar me quedé con unas cuantas nada más para en algún momento a mis nietos a mis hijos o al vecino decirle mira yo escribí aquí pero hasta ahí nadie me va a quitar la dicha de haber colaborado en estas revistas de haber formado parte de ese pedacito de historia en los videojuegos en México y ya y dejé mis revistas ya se fueron ni modo ni hablar que puedes hacer pero no me queda ningún resentimiento digo no porque porque sigo todavía como manteniendo lazo a ese pasado y que mejor que ese lazo tenga patas y tenga brazos como ustedes así es amigos pero tal vez ya no hay revistas pero si se quedaron los amigos exactamente que bonito así es oye mano pues vamos a platicar de tu penúltimo juego que elegiste que te dio vidas extra en la historia de Sir Draven como videojugador que es un juego también clasicaso uno de los grandes títulos de Carole Show de 1982 y ahora si estamos platicando de es correcto porque lo elegiste como uno de los juegos que te dio vidas extra en tu vida fíjate esto literalmente bueno figurativamente me dio vidas extras porque gracias a este juego me chingaron varias veces en casa órale literal pero chingas de las que nos daban los papás hace 40 años así de que agarraban el cable de la plancha o con lo primero que tuvieron en la mano te soltaban así me criaron y así crearían los míos porque ahí te va la historia amigo si bien es un juego que al igual que Asteroids era muy simple era muy simple ¿qué hacía? pues nada más controlar un avioncito ir disparándole a los barcos ir disparándole a otros aviones que se te cruzaban en el camino tú ibas sobrevolando un río en algún momento tenías que prestar atención a que la gasolina no se te acabara entonces pasabas como por estaciones de gas para recargar y así hasta que los tiempos infinitos te dieran ¿no? pero ¿por qué me marcó y por qué me dio vidas extras? bueno este juego yo lo jugaba en maquinitas en maquinitas de farmacia entonces en ese en ese entonces las maquinitas eran de monedas evidentemente bueno no perdón eran fichas eran fichas entonces un Draven inocente pues joven con suelo joven suelo sin malicia ni nada un buen día descubrió que su señora madre a la cual le mandó muchos besos tenía una alcancía si recuerdo muy bien era un elefante de plástico que tenía forma de bala que actualmente tú podrás decir que es como un dildo gordo una alcancía gorda pesada la pinche alcancía pero que para nada era segura esa mierda creo que ya todos podemos este ver así ver toda la historia completa que vas a contar antes de contarla exactamente no pero espérame porque hay plot twist a ver a ver o sea para nada era segura ¿por qué? porque si bien tenía su ranurita donde podías meterle monedas tú volteabas la alcancía y la tapa era como una tapa de twist una mala girabas y por ahí sacabas las monedas bueno pues resulta que yo descubrí esa madre y descubrí que tenía unas monedas que casualmente me aceptaban en la papelería la cual estaba esa máquina entonces el drevencito inocente sin nada de malicia cada tanto agarraba unas moneditas de ahí y cuando la mamá no sabía o lo mandaban al mercado por tortillas o algo así aprovechaba para desviarse comprar un par de fichas y dedicarle unos cuantos minutos y si es bueno ok donde está el plot twist bueno ahí te va resulta que las monedas que mi mamá guardaba eran de plata de un poquito de valor eran pesos de plata valiosos ¿no? que evidentemente a la persona de la papelería dijo pues este chamaco me está trayendo monedas de plata por unas pinches fichas que cuestan una décima parte de lo que cuesta la moneda y se está yendo feliz de la vida con un par de fichitas por cada moneda de plata pues lo voy a seguir alimentando este pinche escuencle ¿no? pues entonces llegó un momento en que mi señora madre se dio cuenta de que la la dichosa alcancía ya no pesaba lo que lo que normalmente pesaba se dio cuenta que le estaba sacando monedas y y antes de hacerse la de pedo al tendero amigo porque digo evidentemente la forma en la que nos educaron en ese entonces es diferente a la de hoy me dio una chinguiza o sea me hizo entrar en razón en la medida de lo que podrías hacer entrar en razón a un morrito de menos de siete años jamás lo volví a hacer evidentemente la pérdida actualmente para que la gente entienda la equivalencia es como si tú fueras a la tienda con un billete de cien pesos y te dieran un chiclete de esos de dos pastillas o sea entonces pues le perdí ahí muchísimas muchísimo dinero a mi señora madre jamás lo volví a hacer pero eso es por lo que River Ride me marcó porque era un juego interesante y porque me costó me costó unas buenas nalgadas y por decirlo menos amigo pues vamos a llegar a lo actual de tu historia al presente en donde estás sirviendo como host como presentador y como content creator para Xbox México si supongo que de repente conoces a personas a extraños y eventualmente llega la plática bueno y tú a qué te dedicas cómo cómo defines qué es lo que haces actualmente alguien que tal vez no tiene mucho conocimiento o que sí otros videojugadores qué tal es es complicado amigo porque se se ha actualmente como que se ha vuelto como moda el ser videojugador entendamos que hemos vivido y tú me darás la razón durante toda nuestra época de gamer antes eras un bueno para nada un vago esto no te va a dejar nada bla 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 y actualmente ser gamer ya te da estatus no ya eres gamer tengo mi canal tengo tantos seguidores que no sé qué yo no lo veo por ese lado prácticamente cuando alguien me pregunta oye a qué te dedicas pues creo contenido para xbox no creo que es mi xbox méxico es mi carta de presentación no creo que sea no creo que sea necesario explicar más porque dos personas una persona con dos dedos de frente entiende perfectamente que es un creador de contenido sobre todo si es alguien que está medianamente familiarizado y xbox entendería perfectamente que son esas dos palabras y cuando las juntas pues como que tiene mayor sentido entonces si de repente me pongo a explicarles soy el host de los streams o algo así pues ya es entrar como en en más detalles que no me gusta tanto ahondar jamás llego yo diciendo y yo soy el número uno de México con mi game score jamás fíjate que es algo que jamás me ha gustado presumir digo si la gente sabe que es algo del que me caracteriza bien perfecto adelante pero no es algo que a mí me guste ir por la vida diciendo yo soy el número uno las veces que la gente se entera es por terceros no es que ese güey es el no sé qué no lo conoces infinidad de veces he ido a eventos donde dicen este hola qué tal cómo estás no cuán bien soy Sid Reven y ya ah como no conoces Sid Reven es el número uno pero es porque triangulan esa información no es porque yo sea alguien que vaya por la vida navegando con esa bandera entonces prácticamente es esa la forma en la que yo me presento amigo actualmente soy el host de los streams en vivo de los canales de Xbox México de vez en cuando asesoro dentro de mis bajos conocimientos del mundo de Xbox y de su amplio catálogo en las áreas donde yo me desenvuelvo que de repente que capturas que de repente oye este juego es bueno para esto para este otro entonces como que mi historial y mis conocimientos respecto al catálogo de videojuegos de Xbox me ha permitido como que de repente tener la autoridad suficiente como para decir este no les conviene mejor vayámonos por este otro lado y pues prácticamente es lo que hago actualmente de tiempo completo ese es mi trabajo y pues fue algo que mutó de Mixer de la ahora extinta plataforma de Microsoft y pues afortunadamente me he rodeado de equipo que ha valorado mi talento y por supuesto pues años y años y años de colaborar con ustedes amigos en podcast que han ido igualmente evolucionando en la medida que han pasado el tiempo Playtime luego Choriuk me estoy saltando seguramente o XM Rocks y actualmente pues viejos payasos y extra grandes oye amigo de este labor que haces en Xbox México me imagino que ha habido en alguna ocasión en donde pues se han acercado a decir oye tú Joaquín que trabajas directamente en Xbox o tú Joaquín que eres portavoz de la marca ¿cómo explicas a ese tipo de personas que tal vez no es el caso o que no no es tu chamba como hablar directamente por la marca y decir yo soy Joaquín y yo represento a Xbox tal vez tal vez no lo he manejado de la manera correcta pero me ha funcionado a ver ¿qué es lo que hago? escucho oye ¿por qué no le dices como si yo me ¿por qué no vas con Bill Gates y le dices que exactamente ¿por qué no nos regala juegos? que no sé qué o sea lejos de explicar y de echar esa perorata que se entendería si le dedicara 15 o 20 minutos a explicarlo yo nada más lo que hago es ah sí sí no te preocupes obviamente de la manera más cordial que yo pueda tener en ese momento no sí sí no te preocupes no pues en la medida de lo que yo pueda pues adelante cuando vea al señor Gates este comiéndole ahí nos cruzaremos ¿no? sí 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 cuando vea a Phil el fin de semana lo voy a visitar a su casa sí sí por supuesto yo le paso tu recado no hay ningún problema entonces ya evidentemente pues yo doy la impresión de que sí me codeo en las altas esferas pero no lo hago con esa intención sino más bien es como para tratar de no hacer menos esa solicitud ¿me explico? porque si yo digo no es que no es conmigo es el equivalente a pues no pasa a la siguiente caja güey porque entonces me explico mejor ok te escucho está bien tal vez no llegue a los oídos que tienen que llegar tu queja tu comentario tu sugerencia pero por lo menos a mí me estás viendo como la única persona que te puede escuchar y que es lo más cercana a donde quieras es el equivalente amigo a que cuando de repente es que a ti te regalan juegos ¿cómo no vas a tener ese Gamers Court? a ti te regalan los juegos tú tienes life para toda la vida ¿verdad? si tienes life no esa es una mala impresión que se tiene de los que nos dedicamos a esto y de los que formamos parte de la vieja escuela de esta industria que creía que nos regalaban los juegos que nos regalaban las tarjetas de años de life ahí están ¿cuántos quieren? Alfredo ¿sí? 6 años de life ahí están papá ¿qué no puedes meter 7? perfecto ahí guarda otros 5 para que las vayas no no es posible si bien de repente nos regalaban algunas cosas y si bien yo he obtenido algunos beneficios indirectos por trabajar en esto como puede de repente algún desarrollador alguno de los contactos que teníamos antes cuando estábamos en la revista llámese gente de Square Enix de Ubisoft de repente oye me sobró este código no te interesa para que lo juegues pero sin ningún compromiso no adelante no pasa nada perfecto échalo para acá ¿por qué? porque te ubican no porque necesariamente tú mandes un correo gente de Ubisoft a mí me encantaría probar su juego no 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 es gente que se acerca a ti oye Alfredo oye Karki por los viejos tiempos básicamente ahí les va su codiguito perfecto bienvenido siempre y cuando no me comprometa entonces así es como me presento amigo así es como como capoteo estas estas situaciones porque si me ha pasado ¿no? en FanFest tiro por viaje entonces pues ya ya aprendí como que la medida de lo posible de ir de saber cómo reaccionar a ciertas circunstancias amigo hablando de de toda tu labor que has hecho como como host y content creator para una marca tan importante como Xbox seguro hay algún momento también que te ha llenado de orgullo a ti directamente de tu labor ¿no? de que increíble que pude haber participado en este proyecto que pude haber puesto mi granito de arena ¿hay algo que destaque en el momento que de tu carrera que sigue en tu relación con Xbox que te haya marcado de alguna manera linda? fíjate que hay muchos momentos pero para no irnos tan lejos porque entonces necesitaríamos otro programa porque de de grandes momentos este está llena mi historia evidentemente hablo del aspecto personal hay uno de los más recientes entre comillas y tú lo viviste el el aniversario de Xbox que se hizo una un video especial que se proyectó en uno de los costados del World Trade Center antes Hotel de México justamente para celebrar los 20 años si no me equivoco de si era el 20 aniversario de 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 Xbox entonces se hizo ahí una una activación se invitó a mucha gente de 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 los medios de videojuegos actuales y y no tan actuales este se hizo ahí una logística con con content creators para que nos mandaran cápsulas este y porque me siento muy orgulloso porque prácticamente eh fuimos un grupo muy pequeño los que nos encargamos de la coordinación de todas esas personas y y créanme que puede 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 apasionarte algo así de una forma indescriptible pero si llega un momento en que dices ay güey esto me está superando esto me está me está rebasando espérame que de hecho que de hecho de ahí surgió un gaje entre tú y yo así de que no puedes entonces este es es algo que me marcó me marcó para bien evidentemente entonces el 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 estar ahí tú comunicándote con los invitados el estar pidiendo al equipo de video que esto sí esto no en el minuto uno quince esto debe de quitarse bla 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 fue un proyecto impresionante que evidentemente pues ustedes ya en casa lo vieron y duró porque se hizo una transmisión en vivo donde tuvimos muchos invitados donde tuvimos repito esta proyección en uno de los de los edificios más representativos de la ciudad de México este con drones y hubo un fue un desmadre en el sentido estricto de la palabra pero que pero como logro personal fue algo que me gustó eh la gente la gente de Xbox en México diagonal la gente de Microsoft en México este nos felicitó por los resultados les gustó nuestro trabajo les gustó la forma en la que nos comprometimos eh tanto en en estos procesos en este proyecto y y el hecho de que alguien llegue y te dé una palmadita en la espalda figurativa evidentemente este y te diga bien hecho estuvo chingón este es algo que genuinamente eh valoras ¿no? y y te hace crecer ¿por qué? porque tú 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 en la medida que vas avanzando en cuanto a logros personales vas vas levantando más 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 la vara ¿no? entonces ya lo siguiente debe de superar a tu anterior anterior y exitoso proyecto y así sucesivamente entonces fue algo que me encantó y obviamente hay muchos pequeñitos pero este fue algo que que digo bueno hasta el siguiente 25 aniversario amigo si hubiera si hubiera un videojuego de la vida de Sir Draven en ese momento definitivamente hubiera salido la notificación del logro desbloqueado ¿no? exactamente y 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 oye pues vamos a ya ha llegado el momento de irnos al último juego que elegiste como uno de los juegos más importantes en tu vida un juego que te dio vidas extra y el último que elegiste probablemente sea recordado en épocas actuales como pues un un hito en la historia de los videojuegos un antes y un después es un parteaguas un fenómeno mundial de de escala que nunca había nunca antes habíamos visto una verdadera locura que sigue después de haber salido sin tanta bombo y platillo en el 2017 para convertirse en un verdadero fenómeno mundial de cual estamos hablando mi estimado pues que te puedo decir sobre Fortnite que no ya se haya escrito amigo fenómeno mediático un título que yo empecé a jugar desde sus inicios básicamente desde la temporada cero porque si hubo una temporada cero porque es esa temporada son esos inicios donde ni siquiera la gente de Epic sabía que iba a convertirse en ese monstruo entonces ya fue la temporada uno donde ya había nivelitos donde había desbloqueables pero la temporada cero donde los hijos de puta todavía te podían traicionar y quitar las armas y que era era la tierra de nadie fue un título al cual yo le sin saberlo le tuve fe me enganché me encantó en ese entonces amigo tu sabrás que pocas opciones de Battle Royale Battle Royale está en pañales que es eso enfrentamiento de 100 huelles era PlayerUnknown's Battlegrounds y Fortnite y se acabó yo creo exactamente entonces decías como bajo encueradito y necesito encontrar armas como me pueden matar a los 10 segundos o puedo sobrevivir y sobrevivir las 99 huelles entonces creo que es algo que a la fecha después de que amigo ya 4 años si no me equivoco 10 y tantas temporadas o algo así me sigue gustando evidentemente ha tenido sus altibajos ha sido un juego que en ocasiones no ha ofrecido ha sido un juego que en ocasiones se ha reinventado actualmente es un monstruo que ya integró distintas experiencias musicales de conducción sin perder sus raíces que es este Battle Royale ha sido un juego que se ha comido a sí mismo y con eso me refiero al salvando al mundo que era la modalidad insignia de Fortnite que Battle Royale era como ah ese es el multiplayer y fue el que se comió a salvando al mundo y actualmente salvando al mundo quien chingados lo juega pues nadie entonces este ha sido un monstruo y actualmente repito sigue siendo un fenómeno mediático mundial torneos y esports forma parte de los esports campeones que ganan millones y millones por llevarse una copa en un campeonato o streamers que se dedican 100% a esto y que se han hecho una vida con ello basta mencionar que si bien Ninja que era de los que más repuntaron por Fortnite ya existía gracias a Halo fue en Fortnite que se dio a conocer y se convirtió también en un fenómeno junto con el título entonces actualmente no me importa que me digan antes eran niños rata ahora son tíos ratas no me importa que me digan eso me siguen cantando y si bien llevo años y años jugándolo y me considero que no soy para nada experto meto las manos si las meto pero no estoy lo suficientemente preparado para entrar en un torneo y ganarlo me divierto creo que es un título a pesar del tiempo me sigue divirtiendo me sigue entreteniendo y me sigue sorprendiendo que es lo mejor oye amigo yo creo que de todo el tiempo que llevamos y que tengo el gusto de conocerte corrígeme por favor si me equivoco pero yo creo que es el juego que más tiempo has jugado ya 7 años de su lanzamiento y ni suena poco y es bastante pero mi pregunta era ¿tú crees que es el de los juegos que más has jugado? posiblemente sea el juego que más has jugado es probable amigo es probable justamente por el momento en el que llegó porque seguramente el que más habré jugado antes de esto habrá sido Halo 2 sin discusión y por la misma razón de la experiencia multiplayer pero creo que y me quedé corto dijiste 7 años yo dije 4 fíjate entonces sí yo creo que sin problemas habrá sido o es al que más tiempo le he dedicado este yo creo que es el equivalente seguramente el que más tiempo le ha dedicado CarKey fue Destiny sin temor a equivocarme entonces creo que es mi Destiny ¿todavía tienes ahí así como en las épocas de Halo 2 tienes un crew al que regresas constantemente en Fortnite un grupo de amigos? no fíjate porque a diferencia de con Halo la experiencia en Fortnite no depende tanto de eso ¿no? si bien es importante tener güeyes que sepan qué hacer y que sigan indicaciones y que no marques tú aquí en el norte y ellos caigan en el sur porque se hace un desmadre este la comunidad de Fortnite tiene muchas cosas y creo que una de ellas es que son creo que la palabra les queda grande pero es la mejor manera de describirlo son comprometidos son güeyes que si ya le van a dedicar 15 minutos a una partida pues por lo menos la van a jugar bien y jugarla bien es siguiendo a tus compañeros apoyándolos aventándoles una poción para que recuperen salud protegiéndolos porque ya ahorita ya nadie está para perder esos 15 minutos de sus vidas ¿no? entonces si le van a invertir 15, 20, 30 minutos es porque la van a jugar bien y por lo menos he tenido la suerte de toparme con güeyes que hablan español de repente nos comunicamos pero aún sin eso las herramientas del mismo juego que te permite pinear y mandar indicaciones y aquí voy a caer síganme sin necesidad de que haya comunicación de voz hace que la experiencia sea grata pues a ver cuántos años más mi estimado sigues y seguirán jugando toda la esta comunidad gigantesca ya se está convirtiendo hay un metaverso para los jugadores del buen Fortnite de Epic Games Don Joaquín pues ha llegado Don Joaquín ha llegado este el momento de llegar al final del programa y de despedirnos pero no sin antes por favor cuéntale a la gente cómo le hace para seguir a Sir Draven dónde te lo encuentra y dónde frecuentas y justo de tus trabajos por ahí mencionaste los podcast que haces ahora con toda la banda de conmigo y con Adrián y con Ángel ok pues mira así de más a menos evidentemente pues yo estoy sigo colaborando tengo el gusto de seguir colaborando con ustedes nos encuentran arroba viejos payasos evidentemente este es la cuenta oficial pero de ahí se deriva Blanchas allí de repente Carqui tú Alfred yo este yo estoy en Next antes Twitter como arroba Sir Draven oficial y ustedes dirán achingapoca no hay un nuevo oficial soy yo mismo nada más que olvidé la pinche cuenta y ya no dije puta no tengo la información para recuperarla pues entonces me voy a poner el oficial entonces así como Sir Draven oficial me pueden encontrar en Next me pueden encontrar en Instagram tengo Instagram casi no lo nutro pero lo tengo este ah no en Instagram estoy como soy Draven ya sabes que se puso de moda el soy 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 bueno ahí soy Sir Draven o soy Draven no me acuerdo soy el único güey que tiene nadie se pondría mi jeta ahí este tengo mi canal de Twitch me preguntabas cuál era el que más más en el que más este me desenvuelvo pues regularmente tengo nutro mi canal de Twitch que juego que creen que juegue normalmente pues ahí juego casi Fortnite este ahí si me pueden encontrar como soy no Sir Draven oficial como tal este y en Facebook también ahí normalmente ahí estoy como Joaquín Duarte y me pueden buscar como Joaquín Duarte en mi cuenta personal y tengo mi alter ego de Sir Draven también ahí en Facebook y pues creo que son las únicas TikTok tengo también mi canal pero ahí meto dos tres cosas pendejadillas nada más pero lo que sí es que también que vayan a los canales de oficiales de Xbox México y seguramente ahí te encontrarán en uno que otro stream no ahí sin discusión ahí cuando vean de repente una notificación de que acompáñanos en el stream de no sé qué no sé cuándo que próximamente va a llegar este diablo voy a golazo este va a llegar diablo al catálogo de Game Pass evidentemente vamos a hacer un stream de diablo que ya tiene un rato que salió cuando llegue Hellblade 2 también vamos a tener stream entonces cuando vean una notificación de que vamos a tener un programa en vivo este tenga la seguridad que yo voy a hacer va a ser la voz y si tienen la mala suerte la cara detrás de la conducción así que vayan comenten este manden mensajes digan que vienen de parte del podcast de Alfred y van a tener un 20% de descuento en su próxima membresía de Xbox directamente de la mano de Bill Gates además te la va a llevar a tu casa como creen no es cierto muy bien amigo pues mencionaste constantemente o frecuentemente el aspecto de la suerte y de corazón y por la buena amistad que hemos tenido durante tantos años te digo que espero que esta suerte siga durando hasta el fin de tus días y sigamos viendo grandes logros que valga el pon valga el doble sentido pero que sigamos viendo logros no de los que sacas amigo en la consola sino tus logros personales en tu carrera tan sorprendente que has tenido hasta la fecha esperemos amigo esperemos que si evidentemente los logros vienen de la mano de conocer personas increíbles como ustedes de poder seguir vigente de poder seguir presumiendo esta pasión que sientes por los videojuegos que en ocasiones debo de confesar que de repente como que va minorando en la media pues es que uno se va haciendo viejo entonces ya de repente ya las 10 horas que le dedicabas a los videojuegos ya tienes que ya nada más son 8 ya nada más son 5 nada más te quedan 3 entonces tienes que invertirlas en algo que realmente te guste pero bueno mientras tengamos la fuerza mientras tengamos el gusto por esto amigo pues aquí nos seguirás viendo muchísimas de verdad me agradezco muchísimo por tu tiempo y te mando un fuerte abrazo amigo mío igualmente a ti amigo un gusto de conocerte y también a toda la gente que nos está viendo un fuerte abrazo felices juegos y packs fuerte abrazo a joaquín duarte por haber dado un rato de su vida para la grabación de este programa un gran amigo al que como a los buenos amigos siempre se les desea que les vaya de lo mejor posible en la vida y que siga cosechando un montón de éxitos una vida tremendamente interesante desde un montón de sentidos como él lo dice en repetidas ocasiones un tipo que se considera con mucha suerte muy afortunado y pues sí una definitivamente una también una historia de superación un tipo al que pues hubo momentos en su vida como él lo contó en donde no lo pasó tan bien sin embargo pues por el gusto de los videojuegos y por azares del destino también por su talento fue que llegó a colaborar ahí con nosotros en la editorial Televisa y después fue también convocado para servir para un montón de cosas para Xbox también de otras revistas cómics tuvo un montón de colaboraciones y las ha tenido durante toda su carrera y le deseamos que no se detengan y que al contrario sigan creciendo y que le vaya increíble el buen Sir Treven escúchalo en el otro podcast que tengo el gusto de compartir con él que es viejos payasos muchísimas gracias a todos los mecenas en Patreon también por supuesto la gente que ve este programa y que escuche este programa más bien en Spotify en YouTube que ya se está mudando el programa de lo que era Google Podcasts que también sigue ahí pero ya más bien va a estar en YouTube como todos los podcasts de esa plataforma y básicamente en Apple Podcasts por supuesto y también puedes comprar tu membresía para escuchar estos programas los nuevos programas dos semanas antes que nadie les agradezco muchísimo su apoyo de verdad que es un motivante tremendo para seguir realizando esta tarea que la hago con mucho cariño y espero que les esté gustando hasta el momento y de que vamos más o menos como a la mitad de la temporada pero todavía de esta primera temporada hay bastante y esperemos que todavía Vidas Extra siga por mucho tiempo mando un agradecimiento muy grande y especial a las obras que inspiraron el formato de entrevista usado en Vidas Extra como The Hot Ones The First We Feast My Favorite Console The Simon Parkin Top 5 de Arturo Nereu y muchos más en los cuales este programa nunca hubiera existido la música de este programa pertenece a cada juego mencionado y pertenece también a sus respectivos dueños la música de introducción y salida fue realizada por mis amigos de Bon B Band y es usada con su amable permiso escúchalos hoy en YouTube Facebook y Spotify como Bon B Band eso es V-O-N-V-I-B-A-N-D Vidas Extra sucede gracias a las valiosísimas aportaciones de quienes me apoyan en Patreon.com diagonal Alfredo Olvera Alfredo Olvera con una sola O y todo junto si te gustó lo que escuchaste por favor considera convertirte en miembro para obtener recompensas como escuchar nuevos programas de Vidas Extra dos semanas antes de su publicación general además de la oportunidad de recibir de regalo algunos juegos de Steam y más gracias por escuchar hasta el final hasta la próxima ya tienes más Vidas Extra